Música Música De la cultura peruana, ¿no? Hay mucho que decir De la cultura peruana, ¿no? La caráctería del libro, ¿cuál es la caráctería del libro? Muy bien, también han usado un libro en esta semana, muy bien, ya gracias. A esta situación que se libera con nuestra compañera, que ha venido el caracoso. A ver, ya. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿qué estudiarán en la foto que se ha gustado? ¿Y de encima nos puede ir? ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes peruanos? ¿Qué estudiarán en la foto que se la tiene con la vida? ¿Qué va a hacer de ti? Nuestro compañero, Miguel Luis, va a hacer la canción. La canción, ritmo, color y sabor. Para vacilar, ritmo, color y sabor, ritmo, para vacilar, para vacilar, ritmo, color y sabor, ritmo, para vacilar. ¿Qué estudiarán en la foto? ¿Qué estudiarán en la foto que se la tiene con la vida? ¿Qué estudiarán en la foto? A ver, Aldaba. ¿Nos puedes ver cómo es el nombre de objetos? Aldaba, ¿qué estudiarán en la foto? Ya. ¿Puedes explicar qué es el anime y por qué te gusta? El anime es una animación japonesa. Y me gusta porque es divertido, tiene muy buena animación. Miguel Grau Miguel Grau Miguel Grau ¿Nos puede decir que mensaje le daría para los jóvenes peruanos? Bueno, que el estudio, el que estudia tiene más posibilidades de triunfone de la vida pero hay que estudiar con dedicación de los jóvenes peruanos Ahora, continuamos con esta canción de la canción de Lanzo Estrón donde le regreso a todos los profesores y mis compañeros de la canción de Lanzo Estrón Esa canción que lo bailan los jóvenes bastante de la canción de Lanzo Estrón de la canción de Lanzo Estrón de la canción de Lanzo Estrón Te le haremos hasta quemar el último cartucho La canción de Lanzo Estrón La canción de Lanzo Estrón